Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y hace algunos días un suscriptor de nuestro canal en Youtube de Inversiones y Finanzas me preguntó lo siguiente, primera pregunta, si compro acciones en los 35 precios más bajos y vendo la mitad en los 35 precios más altos, ¿saldré ganando? La primera respuesta que le di fue la siguiente, no entiendo la pregunta, saludos, él me volvió a preguntar, me mejoró la pregunta, me explico si yo invierto en comprar acciones, por ejemplo 200 acciones y mirando el historial de esa empresa, invierto comprando acciones en los 35 precios más bajos por acción y luego vendo 100 acciones a los 35 precios más altos por acción, ¿saldré ganando o saldré perdiendo? La segunda respuesta que yo le di fue la siguiente, hola, ya que me das la confianza para responder te diré lo siguiente, estás intentando aplicar alguna teoría extraña, seguramente aprendida en la universidad Estás intentando aplicar una teoría extraña a los negocios y a la vida real y eso no funciona, los negocios y las inversiones son caos, las series históricas no funcionan, la estadística no funciona y las ecuaciones complejas no funcionan Y es por esta razón que el mundo está lleno de eruditos que no prosperan, y no lo digo por ti, pero esta pregunta me sirve para corregir a muchas otras personas Saludos y gracias por seguirnos, Ángelo Rico, él me respondió, gracias, entiendo que haciéndolo así no tendría beneficio alguno, comprendo Yo le volví a responder, hola estimado, ni siquiera es por eso, la verdad es que no llegué a comprender la pregunta Cuando encuentro un análisis que impide llegar rápidamente a una conclusión, lo descarto Porque entiendo o porque intuyo que no será el camino más práctico para la toma de decisiones efectiva En las inversiones y en los negocios, las ecuaciones y las soluciones complejas no sirven porque impiden la toma rápida y efectiva de decisiones Ocurre lo que se conoce como parálisis por análisis A continuación le seguí respondiendo Creo que fue muy pertinente su comentario Porque permite poner el acento sobre uno de los peores errores que cometen los inversionistas y los traders, nobeles o novatos Un abrazo y buen fin de semana, Ángelo Rico Él a continuación me respondió, gracias a ti Lo primero que te tengo que decir es que nunca te cortes en realizar tus comentarios O en realizar las preguntas sobre aquellas cosas que no entiendes O sobre aquellas cosas que te creen confusión Cuando veas un video nuestro, cuando observes un tutorial nuestro Es muy pertinente que nos hagas tus preguntas Porque esta es la mejor oportunidad que tenemos para corregir tus errores Lo segundo que te tengo que decir es que esta pregunta que nos hizo este suscriptor es muy importante Porque en el mundo de los negocios, pero especialmente en el mundo de las inversiones Llegar rápidamente a una conclusión Realizar un tipo de análisis que nos permita llegar rápidamente a una conclusión Permite que también podamos tomar rápidamente una decisión Hacer un tipo de análisis sencillo, hacer un tipo de análisis que nos permita llegar a conclusiones rápidas Hacer un tipo de análisis que podemos denominar como objetivo Nos permite tomar decisiones Y la capacidad para tomar rápidamente y de forma efectiva decisiones Asegura a largo plazo el éxito en los negocios y específicamente en el tema de las inversiones Cuando nosotros somos inversionistas y cuando somos traders Tenemos que asimilar una gran cantidad de información Una cantidad de información que proviene del internet Que proviene de los noticieros o que proviene de los periódicos Pero toda esa información nosotros debemos tener a nuestra disposición Las herramientas analíticas Es decir, las herramientas gráficas, técnicas y fundamentales Debemos tener a nuestra disposición Las herramientas analíticas que nos permitan sintetizar Toda esa información para transformarla en un análisis sencillo Y a su vez ese análisis sencillo Transformarlo o no en una decisión efectiva Ya sea de compra o ya sea de venta Es mucha información Por lo tanto debemos tener una gran capacidad de síntesis Cuando nosotros desarrollamos una alta capacidad de síntesis En el fondo lo que estamos desarrollando Lo que estamos aumentando es nuestra capacidad Para tomar decisiones efectivas Decisiones prácticas o decisiones concretas En el campo de los negocios y en el campo de las inversiones Y como yo le dije por escrito a este suscriptor La razón principal por la que el mundo está lleno de eruditos La razón principal por la que el mundo está lleno De personas muy inteligentes Que son pobres o que no llegan a fin de mes Es porque estas personas basan sus decisiones en ecuaciones complejas Su tipo de pensamiento es muy complejo Y llega a ser tan complejo Que les impide tomar decisiones Este tipo de pensamiento llega a ser tan complejo Que les impide asumir riesgos Y la capacidad para asumir riesgos De forma calculada y de forma reflexiva Esa capacidad para asumir riesgos Es una de las claves más importantes Para tener éxito en los negocios y en las inversiones Si eres muy inteligente Si eres el que mejor notas Sacaba en el colegio o en la universidad Eso no es malo Lo que sí será malo para tu futuro financiero Es si aplicas todas esas fórmulas complejas Es si aplicas un tipo de pensamiento complejo y confuso Al campo de los negocios y al campo de las inversiones En los negocios y en las inversiones El único que llega a tener éxito Es aquel que desarrolla la capacidad de análisis Y por lo tanto desarrolla la capacidad Para tomar decisiones rápidamente Y para asumir riesgos de forma racional Muy bien, me despido Soy Ejero Rico Muchas gracias por su atención Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!